Flor Premium contra Panteonera. Yo soy Luis Fer y esto es Edu Cannabis. Comenzamos. Si te hace toser, ¿te va a sorprender? ¿Las cenizas blancas y las negras son de diferentes calidades? Si compites en una carrera y solamente tú compites, ¿quedas en primer lugar o quedas en último? Esta y las respuestas a muchas otras preguntas las tendremos el día de hoy en un video dedicado únicamente para ti, que ya no te puedan estar estafando cada que compras un tostón y si no sabes si es un tostón de buena calidad o de mala calidad, si tus onzas vienen de 25 o de 28 y que la calidad de las onzas sean lo que te están prometiendo. Es conocido por los consumidores que ya llevan un rato en este trip del brócoli mágico que te ofrecen diferentes calidades y te ofrecen diferentes precios. Muchas veces únicamente lo hacen porque les ponen nombres ostentosos a las plantas de brócoli que te venden, que si es morada, que si es verde, que si es indoor o que si es greenhouse. Y muchas veces no entendemos de qué va todo esto. Algunos de los dealers que te comienzan a llevar las cosas comienzan a meterle un poquito de caché al asunto y te dicen que a lo mejor una tiene menos semilla, que otra tiene más semilla, que una se cultivó en un interior y que otra se cultivó a cielo abierto. Pero realmente esto tiene o no tiene que ver con la calidad del producto que vas a consumir al final. El tipo de manera en que lo cultivan sí cambia la calidad del producto final, pero no necesariamente significa que un cultivo de interior sea mejor que un cultivo de greenhouse. Depende mucho de los nutrientes que utilizan, depende mucho del grower que lo trabaja y depende mucho de la genética, que es la semilla de la que partimos para obtener cierta calidad de producto. Es por eso que tienen nombres tan rimbombantes dentro de la industria, un Gorilla Glue número 4, a lo mejor alguna cepa como pan de muerto de Jelly Genetics o alguna otra genética que esté muy rebuscada. Pero la neta, la neta, la neta es que le echan mucho mame al nombre de las strains. Es por eso que encontramos que todo el mundo tiene un mango kush o un lemon kush o alguna de esas frutitas que suena interesante y por eso te echas el gasto, le quitas el dinero a tu mamá y te lo gastas en brócoli mágico. Pero realmente no importa tanto el nombre de la semilla, al menos de que te garanticen que vienen de un banco internacional o que son semillas que estuvieron cultivadas con esa calidad. Hemos identificado dentro de la industria nacional que los growers se manejan como una especie de mundo de rockstars en la que los que realmente se rifan son conocidos dentro de la industria. Todos los identificamos y más que verlos como malillas, son artistas que están cultivando plantas con un cuidado espectacular. Conocemos algunos de ellos. Pueden encontrar en muchísimos de sus Instagram el trabajo que llevan día a día y cómo crecen plantas en exterior, en interior o en greenhouse y la calidad de los cogollos que obtienen. Hay mucha, mucha, mucha variedad de nutrientes y muchas maneras de crecer las plantas. Les vamos a explicar ahorita primero qué es un cultivo indoor, qué es un cultivo greenhouse y qué es un cultivo outdoor. El cultivo outdoor o del monte como algunos lo conocen es cuando tú echas las semillas en cielo abierto y te arriesgas a que le caigan plagas, a que le llueva, a que le caigan granizo y les metan una putiza más grande que la que le mete tu papá, a tu mamá cuando pierde la América. Pero eso no significa que tu mamá se vaya a levantar y más fuerte y decidirá que nunca así la planta puede reestructurarse y tener mucho más resiliencia además de mucha más cantidad de resina. Pero sí es cierto que le cuesta trabajo y que la próxima vez no va a aguantar los golpes de tu papá de la misma manera. Es por eso que algunos cultivadores han decidido ponerles ciertos espacios para cuidar a la planta. Esto es lo que nosotros conocemos como invernadero o cultivo de greenhouse. Aquí nosotros vamos a tener que ponerle ciertas variables que le estamos quitando al medio ambiente. Si ya no le vamos a dar ese aire que le estaba soplando porque lo puede lastimar, tienes que ponerle ventiladores. Si ya no le vamos a estar dando la lluvia que le puede caer de manera directa, tú los tienes que estar regando día con día. El control de plagas igual nos ayuda, pero tú también tienes que ponerle ciertos nutrientes y controlar ese tipo de cosas. No significa que sea mejor o que sea peor. La naturaleza sabe lo que hace, pero nosotros estamos modificando a las plantas para obtener un beneficio. Nosotros queremos que cuando lo quemes te ponga medio pendejo y realmente lo que la planta quiere es reproducirse. Así que estamos poniendo algunas prioridades para que el consumidor de esa manera tenga el producto que quiere finalmente. Pero aún ahí hay muchísimas variables, que si el tipo de tierra, que si los bichitos que están afuera. Para quitar todo eso, lo que hicieron fue crear cultivos de interior. Dentro de unos clósetes donde nosotros vamos a manejar todas las variables que pudieran existir, vamos a tener a nuestras plantas de la genética que nosotros decidimos y vamos a estar cuidando que no llegue polen de otros lados, que no tenga nutrientes que nosotros no decidimos que tengan. Y si quieres puedes meterle algún tipo de cultivo hidropónico o alguna de esas mamadas que están tan de moda. Nuevamente, no es que la hidroponía sea mejor que un cultivo en live soil. Solamente estás quitando muchísimas variables para que sea lo que tú decidas que sea tu cultivo al final. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mota panteonera y una mota premium? Podemos fijarnos en el cogollo. A pesar de que está muy popular este trip de que tu cogollo sea muy esponjocito y que cuando lo aprietes regresa a su forma normal, eso es muy normal cuando hay presencia de hormonas en las plantas. Y así como tu prima la que se fue a vivir a Estados Unidos y se puso muy buena después del verano, la presencia de hormonas puede ser alentador en algunos casos, pero así como tu prima la gringa que está muy buena y le dio cáncer, también puede ser muy mala en otras situaciones. Hay que tener mucho cuidado con la presencia de hormonas. No están tan estudiadas como nos gustaría y a pesar de que yo soy biotecnólogo y me encanta meterles chingaderas a las plantas, no estamos seguros de que sea lo mejor o que sea lo peor. Podemos seguir experimentando y podemos ponernos pendejos a los 40. Esa es decisión tuya. Nosotros solamente te ponemos la información y tú eres la persona que se fuma sus chingaderas. Pero tú tienes un cogollo. Puede ser un cogollo muy bonito, de muy buena calidad, pero si esa galleta se ve sospechosamente preciosa, es muy probable que tenga ciertas hormonas que limitan su crecimiento para que se vea de esa forma. Un cogollo normal tiene que ser una planta que crezca para donde quiera crecer y que sea un poco menos geométrica de lo que muchas veces te pintan en las revistas o en el catálogo que te manda tu dealer de confianza por WhatsApp. Platiquemos del mito de las cenizas. Todos hemos escuchado en algún momento de nuestro amigo el conocedor que lleva cinco años fumando y no más no encuentra trabajo, que cuando las cenizas son negras son de mala calidad y cuando las cenizas son blancas son de buena calidad. Y no sé en qué momento comenzamos a ser racistas respecto a las cenizas que nosotros fumamos. Así como en los años 50 en Estados Unidos, el día de hoy vamos a erradicar el racismo. Porque realmente la diferencia entre que las cenizas sean negras y sean blancas ya fue estudiado. Desafortunadamente no por la industria del cannabis en Estados Unidos o en algún país de primer mundo que tenga súper, súper, súper desarrollada la investigación del tema, sino en la industria tabacalera. ¿Por qué la ceniza entonces es negra o por qué la ceniza es blanca? Mucho de esto se debe a la temperatura a la que se quema. Cuando se quema a altas temperaturas, esta ceniza se vuelve blanca. Y cuando se quema a bajas temperaturas, esta ceniza es negra. Eso puede deberse a que tenga un factor de humedad muy alto, que no esté bien secada. Pero ¿por qué se quema a temperaturas tan altas? Tenemos que tomar en cuenta que arriba de 450 grados centígrados comenzamos a encontrar presencia de cenizas blancas. Y que un soplete regular lo podemos encontrar en una temperatura aproximada de 1000 grados centígrados, que es un putazo. Pero estas cenizas blancas además demuestran que nuestra flor tiene calcio y tiene magnesio, que es lo que le da ese color tan característico y que no necesariamente puede ser bueno o puede ser malo, sino que nos cuenta mucho sobre la procedencia del suelo donde fue cultivada. Es verdad que una flor que esté un poco más oscura sus cenizas pueda no tener un curado adecuado o un secado adecuado o que incluso tenga otros nutrientes, pero eso no significa que sea una mala flor o que sea mejor flor o peor flor que aquella que se consumió y que sus cenizas fueron blancas. Este en todo caso puede ser una prueba de fuego como la que alguna vez hicimos en los papeles que quemas y en la combustión que se presenta, pero no necesariamente tiene que hablar de la calidad de la flor. Si quieres saber realmente cuáles son los parámetros para que una flor de calidad sea una flor premium, primero que nada tenemos que hablar de la semilla. Así es, como ya les platicamos, la planta de brócoli mágico no quiere que te la fumes. Lo que quiere es reproducirse y muchas veces utiliza una polinización con otras plantas y es por eso que esté en exterior a menos de 5 kilómetros que puede polinizarse. Pero desafortunadamente cuando las plantas están en exterior no tenemos manera de controlar eso porque las ráfagas de viento la pueden polinizar y eso es lo que crea semillas. Mientras que cuando tenemos una planta de interior es mucho más fácil controlar esto y muchas veces esa misma planta, así como los papás de la Kardashian, puede cambiar de género. De esta forma se va a autopolinizar y va a generar semillas, lo cual hace que toda esa energía se vaya a las semillas en lugar de irse una fructificación más grande. No tenemos el mismo desempeño de esa planta que pudimos haber tenido, pero no significa que sea una planta de mala calidad el que tenga semillas o no. Si quisiéramos poner parámetros cuantitativos, o sea numeritos para los que no acabaron la prepa, de cuál es la calidad de la flor de cannabis, tendríamos que hacerle un análisis de cromatografía en un laboratorio para saber realmente cuál es el porcentaje de cannabinoides y de terpenos presentes en la planta, además de poder checar si tiene pesticidas o si tiene alguna otra chingadera en donde fue cultivada. Esto es lo ideal y no todos en México lo tienen. Te recomendamos siempre que le exijas a tu deal de confianza que te mande sus parámetros porque tienen manera de pagarlo para que te garanticen qué es lo que te estás metiendo a los pulmones porque lo más importante aquí es tu salud y tu seguridad. Si por otro lado te vale madre si no lo vas a checar o tienes un cultivo de autocultivo y quieres saber realmente qué tan bien te fue en tu plan de cultivo, lo que te recomendamos es que cheques el trip organoléptico de la planta, que es organoléptico que con nuestros sentidos podamos identificar si la planta está chida o no está tan chida. Tiene que tener una textura resinosa como cuando te sacas un moquito, ¿de acuerdo? Punto número dos, tiene que estar muy escarchado por terpenos que te permitan ver. Los terpenos son estos pelitos que tiene la planta que se alcanza a ver a simple vista y que con una lupa puedes ver más de cerca y parecen como honguitos que tienen aceite. Esos aceites son lo que nosotros queremos consumir. Entonces tiene que tener muchos de esos para que nosotros garanticemos que tiene muchos compuestos activos. Después tiene que tener colores muy vívidos. Si ya tiene colores muy opacos eso puede deberse a que el sol ya le pegó muy fuerte y ya se degradaron los terpenos o los canaminoides que nosotros queríamos consumir para que nos hicieran efecto. Obviamente es necesario que tenga un aroma intenso y que tenga un aroma intenso no necesita ser un aroma frutal o un aroma ácido. Tiene muchísimos terpenos ya lo hemos explicado pero los terpenos son los aromas característicos de las plantas y entre más intenso sea significa que la planta está muchísimo más enfocada a un objetivo en particular. Son los terpenos y no los carabinoides los que guían tu efecto. Así que si tú ya sabes cuál es el efecto que te va a dar y el aroma es muy intenso va a ser un efecto muchísimo más dirigido que si no estuviera tan fuerte el aroma. Pareciera que está de más pero de todas maneras lo tenemos que aclarar es importantísimo 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 que cheques que tu planta no tenga telarañas o que tenga hongos. Algunas de las plagas más presentes en la planta de cannabis es la araña roja y esta araña roja coptaria spider-man no es buen pedo no es el vecino que quieres tener sino es una plaga que te puede hacer muchísimo daño si la estás consumiendo. Checa que no tenga una telaraña tu planta. Una telaraña se ve tal cual como una telaraña se ve blanca y está ahí en tu cogollo. Muchas veces te lo venden y si darte cuenta te lo estás quemando y te recomendamos que partes el cogollo a la mitad y veas que no tenga alguna parte demasiado húmeda y negra. Esa parte demasiado húmeda y negra puede ser un hongo y no quieres meterle hongos a tus pulmones porque van a llegar a un lugar húmedo, van a llegar a un lugar calientito y van a llegar a un lugar perfecto para reproducirse y para mandarte directito al hospital. Y estaría muy triste que por ser un consumidor con una responsabilidad baja de consumo te vayas a pegar un sustote de este tamaño. Como ya te dijimos entre menos semilla mejor. Obviamente si no tienes semillas significa que toda la energía se fue a la fructificación de la planta pero si tiene también se un poquito juicioso tampoco te vamos a estar diciendo qué hacer y qué no hacer todo el tiempo piénsale dos pesitos y puedes decidir si esa planta es buena o si esa planta es mala a pesar de que tenga o que no tenga semillas. Entonces quitando todos los tecnicismos y en conclusión lo que hay que recalcar. Tranquilo, tranquilo Luis Fer, ahorita yo les explico. Chicos recuerden que la peor mota es de la que no hay. Causamos muchísima polémica la última vez que hablamos sobre mota panteonera y no nos referimos a mota panteonera por una planta de cannabis barata. Tengan en cuenta que el costo es bien importante para decidir si la flor es buena o la flor es mala. Al final del día es una pendejada porque dependiendo en qué parte del país estés puedes encontrar una flor de muy buena calidad a un costo muy barato o una flor de muy mala calidad a un costo muy alto. Es por todos estos elementos que les platicamos que tienen que tomar en cuenta antes de decir si la flor es buena o la flor es mala. No queremos decir que una flor barata sea una flor panteonera pero sí existen muchas personas que incluso venden cara a una flor panteonera. Panteonera como esta que va a poner nuestro amigo Jowa en donde podemos ver que está seca, que realmente se ve una textura desagradable, que tiene muy poquitos terpenos, que seguramente estuvo transportada bajo malas condiciones, que no se curó, no se secó de la manera correcta, que ya tiene degradado todo. Eso no te va a pegar. Aunque te cueste 50 pesos te conviene más ahorrar y cultivar algo que realmente tenga buena calidad o conseguir algo en lo que te alivianas, pedirle a un compita que te aliviane con un toquecito, comprarte una plumita para que tengas un consumo mucho más discreto y responsable antes de meterle una chingadera a tu cuerpo porque lo más importante, lo más, lo más, lo más importante es tu salud y lo más importante es tu seguridad. Dile esto a alguien que realmente necesite saberlo porque se está metiendo en problemas de salud por andar consumiendo cualquier chingadera porque recuerda que la información se vuelve conocimiento cuando se comparte. Yo soy Luis Fer y esto fue Educarabes. ¡Gracias!